Y pensaba que de no haberte conocido hubiera muerto yo creído de haber amado alguna vez, todo parece tan distinto no recuerdo haber tenido lo que tú me haces temer y he despertado de repente en un mundo diferente otra forma de creer y pensar que de no haberte conocido hubiera muerto yo creído de haber amado alguna vez, he descubierto que la vida se hace solo de momentos que se viven una vez y me he sentido diferente entre todas esas gentes tantas cosas a la vez Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca imaginé Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré Y pensaba que de no haberte conocido hubiera muerto yo creído de haber amado alguna vez, he descubierto que mi cuerpo se estremece en un momento al encuentro con tu piel y me he sentido tan querido por las cosas que he vivido y que nunca las soñé Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca imaginé Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que nunca olvidaré Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas que siempre выпья Cosas, estoy viviendo cosas, estoy sintiendo cosas en un momento Lo que no marcó, eres el